Hola a todos y todas, vengo con la tercera edición de mi escritor favorito. En este caso os vengo a hablar de JJ Benítez, escritor siempre de misterio, de cosas sobrenaturales y demás. Lo primero de todo, voy a enseñaros todos los libros que tengo de él. Me falta uno que se lo tengo dejado a una amiga, que es mis enigmas favoritos. Tengo también este, que es Jesús de Nazaret, nada es lo que parece, de Editorial Planeta. Y luego tengo también la famosa saga conocida de El Caballo de Troya. Como podéis ver aquí tengo el 1, el 2, el 3. Tengo el 9 y estoy intentando conseguir los del medio, ya me los he leído todos menos el 9. Y bueno, pues estoy intentando hacerme con todos los demás para volver a echarles un ojo y volver a leerlos. JJ Benítez es un escritor que descubrí a través de una amiga, más bien a través de su padre, que me fue dejando todos los libros de El Caballo de Troya y me fue enganchando de tal manera que me cambió la perspectiva respecto al cristianismo y a Jesús. Si sois cristianos que no creéis mucho en la iglesia o que creéis otra percepción de Jesús, os recomiendo leer El Caballo de Troya, de verdad. Y además este libro para empezar está genial, ya que está escrito de una manera muy cálida, muy clara, muy corta, con las cosas directas. Es un escritor que tiene otro punto de vista respecto al misterio, totalmente distinta a la visión que tenemos, con lo cual yo os lo recomiendo del todo, si os gustan todos estos temas del misterio, pero no todo lo que está manido ya, sino ese cambio de tuerca que os estoy diciendo ya. Y bueno, hasta aquí la tercera saga de mi escritor favorito. Como siempre espero que os haya gustado, le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.